La maldad, según el diccionario de Vila Escoaín, es un estado mental de desprecio hacia la justicia, rectitud, verdad, honor y virtud. La maldad empieza con una disposición de la mente, después se exterioriza en actos los cuales moldean el carácter de quien se da a ella, llegando al punto de una total perversión de los valores. Es bueno saber lo que Jesús dijo, que la maldad humana sale del corazón de los hombres, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia y la soberbia. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El corazón, neurológicamente hablando, es nuestro centro emocional que se ve influido por factores como el temperamento, las experiencias vitales, educación, creencia y lo más importante de todo, la mente. La mente, según el autor Tim Lajaye, procesa todo lo que capten los sentidos, especialmente los ojos y los oídos. Al igual que las drogas y el alcohol nos influyen físicamente, lo que vemos y oímos, también afecta nuestro centro emocional. Si usted desea tener los sentimientos adecuados y benignos, vea y escuche cosas adecuadas para poder producir pensamientos adecuados y benignos. Pero si usted ve y escucha cosas inadecuadas y malignas, producirá pensamientos inadecuados que le harán sentir emociones malignas y que repercutirán en conductas llenas de maldad. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigo, reciba a Jesucristo en su corazón a través de la palabra y el Espíritu Santo y experimentará las virtudes de tener la mente de Cristo. Que el Señor los bendiga. Amigo, reciba a Jesucristo. Gracias.